Más de 25 mil puntos autorizados en todo el país. Más de 25 mil puntos autorizados en todo el país. Todas las balotas fueron debidamente pesadas y certificadas por Icontec. Damos inicio con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin contar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota y es la número 33. 3-3. Segunda balota, la número 15. 1-5. Tercera balota, la número 43. 4-3. Cuarta balota, la número 2. 0-2. Quinta balota, la número 23-2-3. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 4-0-4. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son. Primera balota, es la número 14. 1-4. Segunda balota, la número 24-2-4. Tercera balota, la número 4-0. 42-4-2. Cuarta balota, la número 36-3-6. Quinta balota, la número 18-1-8. Y la super balota que entrega este gran acumulado es la número 2-0-2. Felicidades a todos nuestros ganadores. Sigue jugando balota, revancha y contribuyen. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!